Compañeros diputados, compañeras diputadas, integrantes de la mesa directiva, muy buenas tardes. Me es muy grato tomar la palabra con motivo del dictamen de reforma de artículos del Código Civil de nuestro Estado en un tema tan sensible como es la convivencia de los menores con sus familiares. Hay un principio internacional que dicta que en todos los casos siempre debe considerarse el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Situaciones de divorcio, separación de parejas, problemas personales, disputas familiares, violencia familiar o hasta muerte de un progenitor en muchas de las ocasiones repercuten en numerosas ocasiones en los más pequeños. Producido rupturas en la relación con sus familiares. Estos problemas no deben de ser causas para que los menores se queden sin la posibilidad de continuar la relación de afecto con sus más cercanos. Dejando a los menores en total abandono emocional y sin contar con apoyo sentimental, desde luego. Actualmente, la redacción del Código Civil local ya contempla de manera general el derecho de convivencia del menor con sus ascendientes. Sin embargo, compañeros y compañeras, en la práctica procesal dicha redacción era en muchos de los casos limitada. Por lo que esta reforma atiende a los criterios jurisprudenciales sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, potencializando ese derecho para que puedan convivir y ser visitados no solamente por sus ascendientes, sino se ocupa de privilegiar el interés superior de la niñez y legitimar a la denominada familia ampliada, considerando a sus familiares tales como abuelos, bisabuelos, tíos, primos y miembros de generaciones ascendientes, así como personas que, sin encontrarse vinculadas familiarmente en algunos casos, resulten significativas para los menores, para la procuración del bienestar de ellos. Lo anterior, para que en caso de encontrarse algún problema, estos puedan ejercer acciones de cuidado y convivencia con el menor, a fin de que siga este vínculo familiar tan importante en el desarrollo de los menores. Termino diciendo que estoy segura que esta iniciativa marca un precedente en el trabajo de comisiones legislativas, pues de manera propositiva, después de varias reuniones de trabajo, logramos una propuesta positiva para convertirla en esta reforma que atienda a profundidad un tema tan sensible como es el derecho de los menores a mantener un vínculo familiar con sus parientes más cercanos y significativos. Es cuanto. Muchas gracias.